El billete de Lotería Santa Lucía que tú compras, se ve y se escucha en tu corazón. ¡Familia, bien la mañana! ¿Cómo están? Nos encontramos aquí con este buen ritmo guatemalteco en la concha acústica de la Zona 1, listos para vivir y presenciar este gran sorteo extraordinario de Lotería Santa Lucía. Si usted no le está sudando las manos, pues prepárese porque ahorita le van a empezar a sudar, ya que vamos a conocer quiénes serán los ganadores, y adicional incluyendo este gran premio de 6 millones de quetzales. Así que bueno, usted sintonice, acompáñenme para saber quiénes serán los grandes ganadores en este gran sorteo extraordinario, gracias a Lotería Santa Lucía. Bueno, y aquí estamos junto al equipo de Lotería Santa Lucía, muy felices porque estamos de fiesta hoy. Vamos a conocer quiénes son esos guatemaltecos que se van a llevar grandes premios y por supuesto que hoy van a ser un nuevo millonario en Guatemala, como usted lo dice. Licenciado, cuéntenos, ¿cómo fue que se inició el sorteo en Guatemala? ¿Cómo Lotería Santa Lucía nació? Bueno, hace más de 67 años nació la Lotería Santa Lucía para desarrollar los programas que tiene el Comité Prociegos y Soros de Guatemala. Así que con cada cachito que compren nos ayudan. Hoy estamos celebrando, bueno, en todo el transcurso del año se celebran diferentes sorteos, ¿verdad? Hoy estamos celebrando uno y arrancando el año, uno de los más importantes. Exactamente. Nosotros iniciamos con el sorteo del Día de Reyes. Naturalmente que como el Día de Reyes cae entre semana muchas veces, siempre se lleva al primer domingo del año. En esta oportunidad el sorteo de Reyes, como ya dije, es de 6 millones. Pero en el transcurso del año, todos los sábados tenemos sorteos de un millón y mensualmente un sorteo de 2 millones, 2.2 millones. Y a medio año el sorteo que tradicionalmente veníamos celebrándolo por 4 millones va a ser de 5 millones y el valor del número va a tener el mismo precio. Ay, mire, qué notición para todos los guatemaltecos porque en todo el año siempre tienen oportunidad. Cuéntenos un poquito, una pregunta muy importante que se hacen los guatemaltecos. ¿Hacia dónde van destinados los fondos? Por aquí, Sonia, ¿me puede apoyar? Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros en la actualidad contamos con ocho hospitales que ven visión y oídos. Nuestro principal hospital es el Hospital Rodolfo Robles que se encuentra ubicado en el anillo periférico y 21 calles de la zona 11. Además, los centros educativos tenemos desde jardín infantil hasta tercero prevocacional. Algo que me gusta mucho de Lotería Santa Lucía es que ustedes apoyan a muchas personas y no solamente en este tipo de instituciones, sino también incluso las mismas personas que elaboran vendiendo los billetes son personas que tienen algún tipo de discapacidad y que los vemos trabajando constantemente. Eso es algo muy bonito que vemos en Lotería Santa Lucía por muchos años, la oportunidad de apoyar y bendecir a aquellas personas que más lo necesiten. Ya para ir finalizando esta entrevista por aquí con Patricia, para que no se me quede tan tímida. Patricia, ¿qué mensaje le da usted a los guatemaltecos? Claro, pregunta simple. ¿Qué mensaje le da a los guatemaltecos para que sigan participando en todo el año? Bueno, que sigan confiando en Lotería Santa Lucía, premio ganado, premio pagado y es una colaboración que hacen con muchas personas que esperan siempre una ayuda de parte del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Sí, muchas gracias. Hoy no solo se ganan los 6 millones, o sea, no va a haber solamente un nuevo millonario, sino se están rifando más de 19 millones. O sea, que mucha gente va a ser hoy ganadora de algún premio. agradecer a todo el público que ha creído y confiado en estos casi 68 años de existencia de la Lotería Santa Lucía, porque es la única que ha perdurado a través del tiempo por su transparencia. Gracias, porque también son partícipes de los programas sociales que se manejan a través del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Bueno, señores y señores, llegó el momento que todos estábamos esperando, los números ganadores. Así que usted prepárese, agárrese de la silla o de donde usted esté, porque vamos a conocer ahora quiénes son las personas y los números ganadores de los premios mayores en este día. Son golas en movimiento para que la suerte sea para usted o para ustedes. Aquí se juega nada más y nada menos que 6 millones de quetzales. Muy bien, se comienza a formar este número, se los vamos a indicar balotita por balotita para que usted nos vaya apuntando también. El primer número es el 3, el primer número es el 3. Se juega 6 millones, nada más y nada menos que de 6 millones. Segunda balotita es el 8. Apunte y calme si usted tiene los primeros dos. Tercer balotita. La tercera balotita es el número 5. Usted también la tiene. Pues qué bueno, lo felicito, va por buen camino. La cuarta balotita nos va a decir qué número es el número 8. Número 8, 3, 8, 5, 8. Y la última, aquí la tenemos. Vamos a ver, alguien tiene terminación, alguien se llevó el mayor de 6 millones, alguien se llevó una fracción y ya la tenemos. Tóquen atención, número, número 38,589. 38,589. Se lleva 6 millones de quetzales. ¡Muy bien, sí! ¡Muy bien, sí!